Muy bien, queridos calichines, vamos a resolver el ejercicio número 8 a esta serie de tu tarea, del tema Ley de Exponentes. A ver, vamos rápidamente ya a pasar a resolver, ¿ok? Ya teniendo en cuenta que en el salón hemos practicado bastante algunas leyes, ¿ok? Por ejemplo, aquí se comparte, ¿no? Se comparte 2n y multiplicamos a 2 por 4, ya lo tienes, ¿ok? En este caso, aquí vamos a volver a copiar lo mismo, pero podríamos copiarlo en forma invertida. ¿Cómo es eso? 2 a la n multiplicado por 2, es lo mismo, es lo mismo. Aquí abajo tendríamos lo siguiente, a ver, observen por favor, ¿ya? 2 multiplicado, a ver, multiplicado, aquí al compartir sería 2 a la n por 2 al exponente 3, listo. Lo que queda es factorizar, a ver, que ya hemos aprendido la estrategia, claro. Este 2n y este 2n lo vamos a sacar a un costado, porque es el mismo factor, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, mucha atención, entonces aquí va a quedar 2 a la n. Al factorizar, aquí te está quedando 2 elevado al exponente 4, menos 2, ¿ok? Ya lo tienes. Abajo también hay para colocar en orden, o sea, 2n lo paso aquí adelante. Aquí multiplico 2 y aquí 2 al exponente 3, ¿ok? ¿Qué significa? Aquí lo voy a señalar. ¿Para qué? A ver, no, tío, tío, eso no es la herramienta. Muchacho, me estoy emocionando. A ver, a ver, aquí. Sí, entonces esto se simplifica, la idea es simplificarlo, ¿ok? Listo, ya no está, ya no está. Y se marchó. Listo, vamos a ver. Aquí entonces te va a quedar así. Ah, va a ser igual. Correcto. Muy bien. Desarrollamos 2 al exponente 4, ya tú sabes que es 16. Allá. Aquí te va a quedar menos 2. Abajito, a ver, ¿qué tenemos? 2 al exponente 3 es 8. Y 2 por 8 es 16 también. Allá. Ya, ten cuidado, ten cuidado. Como loco, profesor, aquí lo simplifico. Pecado, pecado, peligro, peligro. Eso se hace siempre y cuando solamente sea multiplicación. En la resta no se hace eso. No se hace. Listo. Entonces aquí hay que desarrollar, pues, hijito. A ver, un ratito. Ya, a ver. Ya. A ver, entonces aquí desarrollando tendríamos 14 sobre 16. Correcto. Perfecto. Y esto se puede simplificar. Mitad de 14 es 7 y mitad de 16 es 8. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? ¿Verdad?